La Secretaria Rocío Nález enfrenta el reto más importante en la historia de nuestro país. El concepto de soberanía energética se describe en dos palabras, pero la dimensión que implica es enorme. La soberanía energética es un anhelo de todas las naciones en el mundo. ¿Protesta usted decir verdad sobre la información vertida ante esta Comisión de Energía de la Cámara de Senadores? A través de la Secretaría de Energía se ha dado continuidad a la planeación de una política que ya nos ha llevado al adecuado balance dentro de la matriz energética. La continuidad en el trabajo se ha intensificado para obtener la autosuficiencia y con ello también fortalecer la seguridad energética. La búsqueda, recuperación y especialmente el mantenimiento de la soberanía energética de una nación no es tarea fácil. Sin duda, el diálogo y el respeto se han convertido en las armas con las que ha podido soportar los embates de aquellos que han pretendido preferenciar de nueva cuenta los intereses extranjeros por encima de nuestro pueblo. Para la construcción de la refinería de Dos Bocas, el monto autorizado por el Consejo de Administración de Pemex son 16 mil 514 millones de dólares. Al aumentar esta cifra, la rentabilidad del proyecto se hace inviable, por lo que su corrupción e incapacidad están generando un daño patrimonial al pueblo de México. Al iniciar este gobierno, se encontró un modelo de política energética que privilegiaba la participación del sector privado en detrimento de las empresas del Estado. Con una política firme y con visión de Estado, se ha puesto orden y se han recuperado espacios para la participación de las empresas del Estado. El abuso de la Comisión Federal de Electricidad es ominoso, evidente, insultante, grosero. Se regodea en los municipios con menos posibilidades. Su decisión, la imposición de una tarifa, es prácticamente irrevocable. Urge la intervención de la Secretaría, que fue facultada por la ley para este tema de las tarifas y la intervención para poner un freno a la Comisión Federal de Electricidad ante estos abusos.